¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, 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 noche You know I'm just a fly to bed If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in the background of my brain Dime, dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, día, noche, día Y no verás que se iba a through you I could be in your mind, I could be in your mind What you wanna do I swear you're not gonna be your best time soon I could be in your mind, I could be in your mind I could hear your thoughts like a melody Listen when you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, día, de noche, día I could be in your mind, I could be in your mind What you wanna do Voices in the background of my brain